¿No quiere venir? Bueno. Sí, no. Ya está por el sitio. ¿Todavía no? ¿Qué? Ya está terminando. Es que no, no me acordé de él. A ver, no me acordé. No, 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 acá acá. No, acá acá no, es que está bien mejor. Acá, acá. Poneré a este lado, a este lado. No, no quiero ir. A ver, no quiero ir. Acá, vení. Sí, sí. Ahí está. Bueno, bueno. Perfecto. Pero recién le gustó. Yo la quiero mojar. Sí, claro que le va a gustar. Sí, sí. Yo la quiero mojar, mami. Está, y en la cogotita. Yo la quiero mojar, mami. Bueno, mojalo, vale. ¿Y la esponjita? No, es que no tengo esponjita. Esto tengo. Ay, te voy a comprar una esponjita chiquitita. Eso es muy duro. Una esponjita que quiere. Yo quiero la mala, mami. Sí, bien, ahora me voy a cargar. Quiero la esponjita así. Pero no va a tragar agua. Pero es que se le saltó. Bueno, no, 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 no. Ya, ya fuera ahí. Ya.